Oh hermanos, oh hermanas, cuando parece que no hay salida, cuando parece que no hay fuerzas, Dios tiene preparado algo mejor. No hay tristeza que Dios no sepa, no hay silencio que Él no entienda. Y aún lágrimas que Él ignore, te aseguro que Él todo lo ve. En estas fiestas de alegría, Él renueva nuestras fuerzas. Él consuella nuestra vida y nos dice, yo soy tu Dios. Cada mañana nuevas son sus piedades, cada momento Él está conmigo. Y cada instante le da su abrigo y nos dice, yo soy tu Dios. Oh hermano, oh hermana, te presente su promesa. Misericordia, día en día, las renuevo, yo soy Jehová. En estas fiestas de alegría, Él renueva nuestras fuerzas. En estas fiestas de alegría, Él consuela nuestra vida y nos dice, yo soy tu Dios. Cada mañana nuevas son sus piedades, cada momento Él está conmigo. Y cada momento Él está conmigo. Y cada momento Él está conmigo. Y cada instante me va su abrigo. Y nos dice, yo soy tu Dios. Y nos dice, sígueme. Y nos dice, yo soy tu Dios. Y nos dice, yo soy tu Dios.